Hola, hola, hola mis niñas y niños grandes. Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, yo soy Especito y esto es Legolas. Hoy os traigo un contenido cortito, pero denso y muy bonito de Lego, porque os traigo este set pequeñito que es el set número 40.530, que es de esos sets de regalo que da Lego con ciertas compras y que no salen a la venta. Pero es que me pareció una pereciosidad y como además nos gustó mucho la Vespa, pues que le hicimos por ir a comprarlo y compramos la Vespa para que nos regalaran este pequeño set. En la caja, por la parte de atrás, veis una fotografía de Jane Woodard, porque este set es un homenaje a ella. Es una de las etólogas conservacionistas más grandes del mundo. Entonces, hace 60 años, esta mujer hizo un estudio sobre los chimpancés que nos ha cambiado la forma de ver a estos animales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal pinchando a ti. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas a seguir creando contenido. Y fijaros que ser más pequeño, pero más bonito y delicado. Lo primero, me gusta muchísimo la chapita esta que tiene así delante, que es un homenaje a Jane Woodard. La tenemos a ella aquí, representada como una minifigura de Lego. Y la veis ahí con sus prismáticos. Y además tenéis ahí a los chimpancés. Uno, dos y tres chimpancés. Y además fijaros en lo mono que es porque tenéis ahí recreado lo que es como un río. Entonces está ahí con esas figuras de río. Luego todos estos verdes de selva y aquí como una zona de tierra donde está ella. Entonces no le falta detalle de florecitas, de verde, de arbolitos, los animales, ella el río. Es una maravilla de naturaleza. Y además el Lego ha utilizado material sostenible para realizar parte de este set. Entonces hay piezas de este set que están realizadas con un plástico de caña de azúcar. Y bueno, pues no sé, me parece algo precioso para tener y exponer en nuestras colecciones. Quizá le busquemos en un futuro un sitio aquí en el... donde los estáis viendo. Por ejemplo aquí, ¿os gusta? Podemos tener aquí, aquí en Budal, para que la veáis más veces. La vamos a dejar ahí por una temporadita. Bueno chicos, ¿qué os ha parecido este set? ¿Lo conocíais? No, dejádmelo en los comentarios. Y nada, espero que os haya entretenido y os haya gustado mucho. Como siempre, que me deis muchos likes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!